Bueno amigos, nosotros ya continuamos aquí. Cuando el resto de las verduritas que tenemos les mostramos. Vamos a licuar esto. Ah, se me había olvidado que aún tenemos que moler la pepitoria y el ajangoli. Esto vamos a colocarlo licuadito también. Esto es para evitar no es tanto... ¿Eso es para evitar la molida en piedra? En piedra, ajá, porque se lleva más tiempo. Sí, pues, y con eso es más rápido. Con esto es más rápido. Ah, bueno. Acá ya tenemos la pepita molida. Ahí pueden ver, está ya un polvito. ¿Cómo está? Ajonjolí y pepita. Como huele de rico. Huele de rico, ajá. Vamos a colocarlo acá. ¿Con qué? ¿Con todo lo verde, va? Sí, con el resto de verde. Ajonjolí y pepita. Ahora vamos a dejarlo acá. ¿No puede que va a quedar picando, va a sebocir, va a tumbarse? No pongo un poquito en la onda. ¿Miren cómo va aquí? No, no me gusta. Mmm, qué rico huele. ¿Qué estabas haciendo? Ah, picando. Picando. Picando papa y... Se está quejando, Katy. Se te está quedando, tío. El fiambre es lo que lleva mucho ahí. Ajá. Este sí. Es que, ay, de verdad, va. Que el fiambre fue con mi mamá que lo viste por primera vez, va. Sí. Bueno, aquí está. Miren cómo se mira ya eso. Todo está verdecito. Ahora falta que herva. Vamos a condimentarlo bien. Porque aún falta que herva. Tiene pellejito solo. Ya. Ajá. Vamos a dejar que herva unos minutos. Ajá. Ya está cocidito. Y para mientras... Ya está cocidito el pollo. Ya más o menos... Ahí de una vez le va a apagar. Sí, porque ya el pollo ya está cocidito. Entonces vamos a agregarle las papitas porque el pollo se coce rapidito. Mmm. Solo le vamos a agregar no mucha verdura. Para que no vaya muy palidito. Ajá. Entonces se le va a agregar... Ah, bueno. Acá está. Bueno, acá ya pueden verle un poquito más de colorcito. Ya, y como la zanahoria también va a soltar su colorcito ahí también. Sabor. Está rico. La tapadera, Katy. No la trajimos. No la voy a buscar. Sabes. Vamos a dejar a que herva. Ajá. Y regresamos en un momentito cuando ya lo tengamos. Bueno, nosotros continuamos en un ratito cuando ya vaya a salir esto. O le va a echar otras cositas normal. De igual manera, ahí se va a quedar la receta en el primer comentario. De todo lo que lleva esto, ¿verdad? Entonces continuamos en un ratito. Bueno, nosotros seguimos aquí. Y aquí. Ay, está rico. Y mira, con tortillitas bien doraditas. Miren qué rico. Vamos a servir. ¿A quién no le va a gustar? Miren cómo se mira eso de rico. Está rico. Ya te abogó solo lo picante del humito. No, no pica. Este no pica. Tenía en la uña. Estaba picocito. Y yo estaba... Estaba picocito. Acá está. Ay, esperen. Solo voy a limpiar el lente. Ahí está. Con una tortillita. Es que lo puse. O dos. Con dos o tres. O tres o cuatro. Miren cómo se mira. Qué rico. Katy, ¿te sirve? Perfecto. A mí me gusta comer en esos platitos, miren. En esos de barro. Igual así tomar café. Ay, qué rico. Este, no sé si... En México fue que probamos el café con... Con platitos. Con... En barro. Y con... ¿Cómo se llama esto? Con... Pero es poquito. ¿Cómo se llama esto, mamá? Eh... Yo estoy acá. Sí, yo ahí. ¿Cómo se llama esto? El... No sé. ¿Qué fue lo que... La canela? ¿O no fue allá? Es piloncillo. ¿Piloncillo? Ah, pero estaba bien rico ese café que nos dieron. Qué rico. Bueno, Jonathan. Ahí está, miren el platito ya servido. Los platitos. ¿Y ustedes siempre toman café? No, no, casi no. Es... Yo cuando estaba pequeña como tomaba. Ah. Y me probé. No hay infección. Ay, Dios. Sí. Y por eso ya no tomo. Está rico. Está rico. Sí, ya lo quiero probar. ¿Qué un poquito? Sí. Quiero un poquito. Ahí está. Ah, está malvada. Ah, va, puébelo. A ver. Va, quiero. Un poquito. Está caliente. Ay, sí. Está bueno. Ay, me quedó picante. A comer. Está bien rico. Ay, mamá. ¿Por qué hace comidas bien ricas hoy, mamá? Está delicioso. Sí, está... Créanmelo. Créanmelo de que está bien rico. Bueno, ya Katy, viendo los videos, se le tiene que quedar. Ajá. Sí, se le tiene que quedar. No, no se le va a quedar. No, lo que yo tengo que hacer. No, va a llegar el día que le voy a decir y lo vamos a grabar. Katy, quiero un pepeán. Katy, quiero un esto. Y yo voy a estar sentadita. Desde mañana voy a estar haciendo horitas. Y yo sentadita esperando mi almuerzo. Vaya, Katy. Ay, está caliente. Cuidado, te quemas. Metí mi dedo acá. Metió el dedo aquí, miren, y se quedó prensado. Ay, sí. Va a tener que cocinar, Katy. Vaya, Katy. Y aquí. Ajá. ¿Qué es lo que sabes hacer de todo un poquito? Ah, qué. Bueno, lo que yo, bueno, yo de pequeña aprendí a hacer así como calditos. El, ah. ¿Calditos de qué? De pollo. Ah, pero tú sabes tortear, va. Sí. Sí, ah, qué bueno. Yo en nueve años aprendí a tortear. ¿De nueve años? Sí. Entonces te voy a traer un bañito de masa que me eches tortitos. Ay, güey. Siempre cuando habían fiestas ahí donde mi abuela, mamacito, que celebraba, yo en mi casa me llegaban a dejar la masa, va, y yo me ponía a tortear. Y comaban antes no mucho, así. Ah, sí. Y va, y... Pero es bonito. A mí me encanta tortear. Sinceramente, a mí me encanta. Eso es lo bueno. Sí. Nos vamos a llevar bien. ¿Por qué? Una haciendo la comida y una... Y mi mamá cocinando. Porque a mí no me gusta tortear. Ah. Pero sí me gusta cocinar, pero a tortear no. Ah, no le gusta. ¿Por qué, mamá? Yo nunca torteo, porque no me gusta. ¿Por qué no me gusta? A mí sí me gusta. Ah. Pero a mí sí me gusta. Creo que nos vamos a entender, güey. Antes de irme a estudiar, yo tenía que... Yo tenía que hacer una comida. Ay. Ay, no. ¿Qué? Ah, de verdad, Katy. ¿Qué noticia le ibas a dar a mi mamá? Es una noticia que... Mamá, de verdad, Katy tiene una noticia para usted. No sé cómo la va a tomar. Decirle, Katy. ¿Qué? Pero eso va muy serio. Ay, no, no se lo estoy comiendo. Cuidado, se me vaya a atorar. Cuidado, mamá. Cuidado, se le cruza la tortilla ahí, porque ya está. No asiste, pues. Vale. Lo embuchen. ¿Y si es algo malo? Ah. Yo lo tomo todo con calma. Ah, lo tomo con calma. Mamá es pasiva. Va, pasiva es, mamá. A ver qué pasa. ¿Qué? ¿Qué le ibas a decir, Katy? ¿Qué le ibas a decir, Katy? Ja, 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 ja. ¿Vas a robar a Jonathan? Ja, ja, ja. Ah. No. No. ¿Entonces? ¿Y si le diría de qué? Bueno, ella no sabe más que todo. Ella no sabe cómo va. ¿Cómo están las cosas? Ajá. No. Aún no, aún no. Decirle. Coman porque se les va a enfiar la comida. Ah, vaya. Ya, ya, ahorita se preocupó. Ahorita ya puso cara de preocupada, mi mamá, ya. Ya no mucho. Ya. Ahorita ya no, ya no muy quiere comer. No me toman y vejenme comer. Y que le diría de qué. Ja, ja, ja. ¿Qué le estoy así? Ay. Miren cómo se mira todo bien abordadito, miren. Qué bonito. Bien bonito. Pues sí. ¿Qué? ¿Qué le ibas a decir a mi mamá? Mire, Noel. Doña Dina, decíselo en el oído. No, porque va a tragar, este. Ajá, sí, decímelo solo a mí. Que no. Mire, pues, le voy a hacer una pregunta. Yo estoy sudando, yo también. ¿Usted le gustaría hacerme saber? Se pregunta. Eso ni se pregunta. Ah, ja, ja. ¿Qué pregunta? A ver, yo también le pregunta. Si se pregunta, ahí dices. Ay, mi mamá. Tengo que ver primero tus tortillitas y de ahí te digo que sí. Ajá, ja, ja. Entonces, desde mañana. Ay, ya. Ah, o sea, que desde mañana ya. Sí, mañana. Ay, bien. Ay, bien. ¿Cómo van pues, chicos? No. Bueno. Así quedó el platillo, entonces. Quedó bien rico. Miren cómo se mira. El de mi mamá ya está todo molestado. Bueno. Entonces, este. Nosotros dejamos este video por acá. Esperamos que les haya gustado esta receta. Y que intenten hacerla. Es fácil. Ajá. Ya. Yo creo que consiguen de todo donde se viven, ¿verdad? Sí. Esto se hace con verduritas. Todo es como que accesible a encontrarse. Entonces. Qué bonito, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ay, sí. Bueno, que me trajo. Ah, yo voy a comer también eso. Y voy a comer carne asada. Ah, carnita asada. Ahí me tiene, ahí me tiene mi mamá asándome un pedacito de carne también, miren. Ay, yo soy mi mamá de todo aquí. Sí, mi mamá me quiere. Como yo he dicho, como dije en el video de los chapinas, aquí lo único que me falta es el estómago. Para comer bastante. Pero también hay que medirse porque no, se pone bien gordito uno. Que no pregúntenme a mí. Bueno, nosotras dejamos este video por acá. ¿Algunas palabras, Katy? Ah, pues esperamos que les guste ese video, va, y los demás anteriores. Dejen su comentario ahí si les encantó. Y nuevamente aquí también, gracias a doña Adina, va, que también nos está apoyando acá. Y muchos saludos ahí y bendiciones a todas las personas. Y esperamos que siempre nos estén apoyando y compartiendo y buenos comentarios. Eso. ¿Y para los malos todos? No, también. También queremos. También nos querían, porque de una u otra manera nos ven. Eso, exacto. Entonces, saludos a todos los suscriptores, que el Señor les bendiga. Eso. Y muchas gracias por ver nuestros videos. Adiós. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.